Porque solamente la verdad nos hará libres. Aliarse el asambleísta Marlon Santi en representación de su partido político Pachacútic le dan la espalda al pueblo ecuatoriano nuevamente en alianza con el gobierno de Guillermo Lazo aseguran que retomarán el diálogo para llegar a acuerdos que el país necesite como un déjà vu algo que el país ya vivió. En octubre del año del 2019 cuando los ponchos vendidos a Moreno quien cogobernaba con Lazo ejecutaron una terrible represión en contra del pueblo ecuatoriano sin embargo estos asambleístas parecen haberlo olvidado traicionan la memoria de aquellos que partieron de este mundo dejando su vida y su sangre por su patria. Tenemos que decir al Ecuador, estamos optimistas de que las propuestas que tenemos como bloque Pachacútic y el movimiento Pachacútic queremos que esto vaya en un proceso a futuro de un diálogo serio y sincero. Por lo tanto agradezco a la ministra y al gobierno por haber tenido esa paciencia de escucharnos estas cinco horas de trabajo arduo bajo las propuestas que también hemos dicho ahí en la mesa del diálogo. Muchas gracias. Hemos analizado el contenido de esas propuestas, en algunos casos hemos coincidido y hemos entrado digamos en un proceso de encontrar soluciones a los temas que han sido planteados. Hemos establecido que hay mesas de diálogo para continuar este proceso en aquellos temas que son profundos y que ameritan un análisis conjunto y lo más importante es que hemos decidido y resuelto continuar con este proceso de diálogo de manera de encontrar las soluciones que el Ecuador requiere a través de un mecanismo de carácter democrático. Y es que todo encaja a la perfección, nunca nos equivocamos, cuando dijimos que los corruptos siempre fueron ellos, atrapen al ladrón decían, mientras ellos escondían su dinero en paraísos fiscales, investiguen a correa decían, con una comisión especial y ahora que son ellos los investigados no asisten y no dan la cara. Qué triste para un pueblo tener un presidente así, qué decepción escuchar que si no tienen empleo los jóvenes de la patria hacerse militares desmereciendo al trabajo de sus propios subordinados. Funcionarios públicos que han sido mencionados en esos documentos alrededor del mundo. En el caso del Ecuador, yo creo que la Asamblea Nacional debería de conformar una comisión investigadora para poder determinar qué ha sucedido en ese caso y especialmente qué ha sucedido con funcionarios públicos que de alguna manera tendrán que explicarnos a todo el Ecuador por qué aparecen en esos documentos. ¿Usted es funcionario público ahora? ¿La Asamblea ha formado una comisión investigadora? ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Encantado iré a cualquiera de las comisiones que quieran. Iré hasta el pleno de la Asamblea. En otro tema, la asambleísta Ronnie Aleaga, en una entrevista de Radio Majestad, dejó en claro que la Asamblea no busca desestabilizar al gobierno de Lazo. Simplemente están buscando respuestas ante las inquietudes del pueblo ecuatoriano, quien clama esclarecer la verdad de los Pandora Papers. De muy malagrado fue la actitud de Guillermo Lazo al desconocer a la Comisión de Garantías Constitucionales como un organismo de investigación política. Buenas tardes, Olga. Un buen día para todos los hermanos ecuatorianos. Muchísimas gracias por la invitación. Son temas muy importantes que la ciudadanía debe conocer. La ciudadanía está expectante. Al final del día, yo creo que es un derecho y vamos a trabajar porque sea un derecho el acceso a la verdad. En este momento se está exigiendo la verdad y la transparencia al primer mandatario de la nación, al presidente Guillermo Lazo, quien en declaraciones públicas ante los medios de comunicación, no solamente antes, cuando era candidato, antes de llegar a ser presidente, cuando era candidato, decía que estaba bien investigar los paraísos fiscales, investigar a los funcionarios. Es más, sugería que se abra una comisión desde la Asamblea Nacional para realizar estas investigaciones. Y ahora, cuando es presidente, en una entrevista también televisiva desde el carón de LED, supo manifestar que él no tenía ningún inconveniente y no le causaba incomodidad asistir a la Asamblea Nacional, sea a la comisión o sea al pleno de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, fue convocado para que pueda dar sus versiones, así mismo como fueron convocados personas de la sociedad civil, ciudadanos, que unos eran de su entorno familiar, otros eran de su entorno societario, para que expliquen de mejor manera cómo se había llevado adelante este entramaje de supuesta evasión, ilusión, testaferrismo y hasta perjurio, ¿no? Este escenario que queremos dilucidar. Si efectivamente la Asamblea Nacional no tiene la competencia para exigir que asistan las personas de la sociedad civil, pues yo creo que en áreas de la transparencia y de la verdad no habría ningún inconveniente en el momento que se les hace la invitación y ellos pudiesen asistir a dar sus versiones. Pero quien sí tiene responsabilidad política, otorgada y nos faculta la Constitución a través del artículo 120, el numeral 9 de la Constitución, y son sujetos a control político, es la función ejecutiva. Empezando desde el primer funcionario público, que es el presidente de la Asamblea Nacional. O no recuerda el presidente de la Asamblea Nacional, que el 24 de mayo asistió a la Asamblea para que se le dé su investidura de presidente y se le coloque su banda presidencial. Entonces, el irrespeto no me parece que deba ser parte de la política, que debemos llevarla dentro del marco del respeto. En varias ocasiones y en muchos medios de comunicación, yo he hablado de que esta investigación... Mire, la investigación periodística ya está, también aclaremos ese punto. La investigación periodística se llama Pandora Papers, que es parte de este consorcio de periodistas independientes que saca a la luz todo este entramaje de evasión tributaria, de supuesta evasión tributaria, de personajes políticos, de exmandatarios y de personajes que están en este momento en el poder. Como para poner de ejemplo, a Vidaner en República Dominicana y Piñeira en Chile. Y asimismo el señor Guillermo Lazo en la República de León. Esta investigación ya existe. La resolución que le dio competencias a la Facultad, a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, para que hagan la investigación, con 105 votos a favor, se aprobó para que se haga el análisis de la información de la investigación periodística y evidentemente robustecer este informe con toda la información que nos pudiesen dar los funcionarios de las entidades pertinentes, llámese SRI, Unidad de Análisis Financiero, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, así mismo como los involucrados. Y por eso se hace la convocatoria al presidente. El presidente, al igual que su entorno, no asistiera. Lo que deja un nefasto precedente en aras de la verdad y de la transparencia que tanto menciona en sus discursos. Y le voy a explicar lo siguiente. La resolución es muy clara. En ningún momento se habla de juicio político. En ningún momento se habla de destitución del presidente de la República. Se habla del análisis de una información. Y eso quiero que quede clarísimo. Trascendió a los medios de comunicación la resolución que fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional para que la investigación se lleve a cabo dentro de esta comisión. Yo le podría pasar la parte resolutiva de los cuatro artículos, en el cual se habla específicamente de cómo se debe llevar adelante el análisis de la información para realizar un informe. Nadie ha hablado de juicio político. Nadie ha hablado de destitución. La Asamblea no está en la sintonía de la desestabilización como mal ha increpado el presidente Guillermo Lazo, que está todavía con esas teorías de conspiración, de que queremos atentar contra la democracia. Nosotros somos respetuosos de la democracia y siempre lo hemos manifestado. Lo que también va a primar siempre es el derecho de las grandes mayorías y es lo que estamos haciendo. El pueblo ecuatoriano, el país, no se deje engañar. Nosotros como Asamblea Nacional estamos defendiendo el país de las malas políticas públicas, de la incompetencia, de malos funcionarios que no están haciendo bien su trabajo. Y hoy, en nuestro rol de fiscalizadores, saben la verdad del entramaje de Pandora Pépez en lo que considera el país, que es el tema del presidente Guillermo Lazo. Gracias por ver el video.